RANKEO HITS Elino, yo y Mike Nosotros venimos bien dwófagorita mismo Trabalando con mucha fuerza Un saludo para toda la gente en estados unidos Mi segunda casa, estoy aquí en mi casa de Honduras Pero bueno, venimos probando derro Fora que escuches el talento hondureño me entiende Eso es lo que estamos arrancando Aquí estamos con el ancestro Si mames, la mente maestra veisidamente el ancestro Mi comandante de los comandantes aquí tengo a mis combos Alca, listo, los mejores, están con los mejores, esto es sencillo, seguimos trabajando fuerte, esperen pronto, videíto comienzo de mi propuesta, les vamos a presentar a Alca que viene con la nueva propuesta de Invasion Music USA, esperen pronto, mucho talento, derrochando cantidades de lírica por todos lados, y talento, un poquito antes de todo, seguimos trabajando por Invasion Music, y compadados por el máster de Dermin, el mejor de los mejores, oye, la mente, ya, 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 y el lino, es el lino, la nueva adquisición de Invasion Music USA, simple y sencillamente, vacances, para que mi corazón te necesita, decirte mil cositas con amor, mi corazón lo necesita, por favor amor, abre la fuerza, ven y considera mi propuesta, ¿Demasiado ya, suficiente? Bless para todo el mundo, Respect, un saludo para todos, esperen pronto, videos, cosas nuevas, Ey, ustedes no saben quiénes están acá, Uy, 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 pero ustedes no saben quiénes están acá, ¿Quiénes están aquí? Los Papayos, Exacto, la gente de, JCP Fresh, Dragamuffin, Keles, Erka, enter, Solo con gente grande, disculpen, pero solo con gente grande, solo con gente adulta, para adultos, Raqueohits.com, Raqueohits.com, JCP Fresh, Albert Flow, Lino, Arka, Vamos a morir, JCP Fresh, HOOOOOO, La ductalera, Chicos, Chicos, Ventura, Mistress